De esta noble tierra cogedeña, nosotros, venezolanos, le exigimos al gobierno el respeto a los privados de libertad en su derecho y que cada uno de ellos tenga su debido proceso como debe ser, con garantías de igualdad y derecho a una justicia siempre y cuando sea demostrable su inocencia o su culpabilidad. Desde el Estado Cogede le exigimos al gobierno nacional el derecho a tener derechos humanos. ¿En qué sentido? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la libertad de libre expresión y todo lo demás. Le exigimos esta gran cantidad. Gracias.